¿Vieron algo? Bueno, no sé si vieron o sintieron algo mientras estábamos ahorita ajustando el micrófono. Ya estamos precisamente hasta en la parte central del auditorio. Hay que decir que efectivamente, pues sí, insisto, el ambiente se sigue enrareciendo. Contéstame. Tú lo puedes hacer, contéstame. ¿Cómo hablamos? Dame una señal de cómo podemos hablar. ¿Me escuchas? No me escuchas. ¿Me escuchas? No me escuchas. ¿Cómo lo que logró sentir ahorita mientras se estaban haciendo las grabaciones? Bueno, indudablemente estamos en un casco viejo de asiento, aparte de la escuela, de las características que tuvo la escuela, que tiene dormitorios, que venía mucha gente de fuera, y que por una o por otra causa perdieron la vida. Yo tengo conceptos fáciles, creo, de entender. Primero, todos somos energía y todos regresamos a la energía. Si hay los cuerpos o las presencias, que incluso algunas compañeras ya nos están diciendo que quiten aquí, quiere decir que este espíritu o esta alma o esta energía no ha regresado a su campo de origen. Dios, si nos lo permiten, hacemos una oración, los que estamos aquí, para que pudiéramos nosotros ser el conducto para que estas almas o estos espíritus, como nosotros le llamamos, regresen al principio puro de la conciencia. Algunos le llaman Dios, otros le pueden llamar el Creador, otros le pueden llamar... Pero todos vamos a un lugar. En lo prehispánico iban al mitlán. Cuando a nosotros nos trasladan los conocimientos cristianos, nos hablan de un infierno y nos hablan de un purgatorio y hace que la muerte sea mala. Pero la muerte no puede ser mala, es energía. Y entonces, esa energía lo que se necesita es canalizarla para que regrese a su principio. Entonces, si quieren, podríamos hacer con los que estamos aquí, que somos un buen número, si quisieran ustedes cerrar sus ojos y podríamos hacer una oración de invocación para darle luz a estos espíritus, independientemente de que alguien más pudiera venir a investigar la presencia de estos seres. A la tierra, pero ya como personas y no como entes. Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de lo invisible y lo invisible, te pedimos hoy, aquí, en este centro en el que estamos ubicados y donde sabemos que existen espíritus, almas, éter, que no está cumpliendo con tu ley. Te pedimos por ellos para que puedan regresar al mundo del principio. para que puedan cumplir con el ciclo que les corresponde y con ello contribuir a la creación tuya. Oh, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de lo invisible y lo visible, te pedimos por estas almas, por estos espíritus, por estas entes, para que tomen el camino y dejen de sufrir. Que así sea, Toma tu camino. Es así como venimos a vivir esta experiencia al Instituto Tecnológico de Roque. Estamos en el auditorio donde hay gente que escucha, ve y siente la presencia de diferentes espíritus, incluso de niños jugando con balones de básquetbol. Para nosotros, en lo particular, lo que le podemos transmitir para la gente de Vale Saber es que ha sido una experiencia inolvidable. Gracias al Instituto Tecnológico de Roque. Primero, por permitirnos vivir esta experiencia, por preocuparse en revivir las leyendas tan cercanas a los mexicanos que tienen que ver con la muerte en un día tan especial como lo es hoy y lo va a ser mañana. Tanto que se ha convertido en el patrimonio mundial de la cultura, es decir, son una aportación que han dado los mexicanos al mundo, es herencia al mundo de la forma en cómo vivimos y convivimos con la muerte. En la cámara, mi compañero Pablo Berber, su servidor, José Germán Vázquez Salva, les quiere agradecer esta experiencia y nos vemos el próximo lunes. Pásenla bien. Buen fin de semana. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Juan Carlos Lara Cárdenas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos hecho esta vivencia de esta leyenda. Gracias a usted. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Por supuesto, mi nombre, Germán, es Félix Maldonado. Félix, muchísimas gracias como director del grupo de teatro de aquí de la Escuela de Roque. Muchísimas gracias a ti por ayudarnos a difundir esta hermosa tradición mexicana aquí en el Instituto Tecnológico de Roque que solamente pretende de informar. Nuestro objetivo es totalmente didáctico, compartir con todos ustedes las leyendas que se cuentan aquí en nuestro... ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Salvador Espinosa González. Salvador, tú nos tuviste ayudando con las lámparas, muchas gracias. ¿Nos puedes dar tu nombre, por favor? Claro que sí, Elizabeth Pérez Ortiz, para servirle. Muchas gracias, nos tuviste ayudando con las luces. Al contrario, gracias a ustedes por venir. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Daniela Guerrero Conejo. Gabriela, muchas gracias por habernos ayudado a revivir la leyenda. De nada. ¿Me puedes dar tu nombre? María Carmen Pacheco Patiño. Eres del grupo de teatro aquí y estamos muy agradecidos contigo. Sí, gracias. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Jesús Cano Estrada. Jesús, muchas gracias, nos ayudaste, eres del grupo de teatro de aquí de la escuela. Al contrario, gracias a ustedes.